1914 es un año clave en la historia mexicana, debido a que tuvo lugar el fin del gobierno de Victoria Noguerta, lo mismo que la división entre aquellos que se encargaron de poner fin a la administración del presidente ilegítimo. Muchos pensaron que llegaría la paz, lo que fue una equivocación a causa de que hombres como el primer jefe y el centauro del norte no lograban congeniar y durante los últimos meses de ese año se enemistaron por completo. Fue en ese tiempo que la gran mayoría de vencedores se congregó en Aguascalientes, donde tuvo lugar la soberana convención que se encargaría de trazar el nuevo camino para México y a pesar de varias diferencias y conflictos, la convención estableció varios acuerdos destacando el nombramiento de un presidente, lo mismo que la asignación de Pancho Villa como el jefe del ejército convencionista y la adopción del plan de Ayala como modelo para la nueva nación. Sin duda que aquello parecía la verdadera hora del triunfo de la que habla Martín Luis Guzmán en El Águila y la Serpiente y vaya que lo fue, aunque durante un breve tiempo vamos a hablar de esa victoria fugaz para villistas y zapatistas, ese momento que muchos conocemos y que con frecuencia nos hace pensar que al menos una vez el pueblo gobernó México. De modo que, en esta ocasión, Gallo Sócrates te presenta, Emiliano Zapata y Pancho Villa ocupan la capital. Siendo el 24 de noviembre de 1914, la Ciudad de México aún se encontraba ocupada por varios hombres leales al primer jefe, ya estaban al tanto de que la convención de Aguascalientes había sido declarada soberana y de que sus acuerdos eran definitivos. De modo que, al saber que los convencionistas se acercaban, las tropas del general Lucio Blanco abandonaron la plaza. Lo interesante es que el general Blanco se uniría a la convención poco tiempo después. La misma noche del 24 de noviembre, los zapatistas abordaron la capital, dando a los habitantes toda clase de garantías. Durante esa y las siguientes noches, los capitalinos veían, desde las ventanas de sus casas, las fogatas de los zapatistas, quienes decidieron permanecer a las afueras de la plaza, en espera del cuerpo del ejército del norte y de su general Francisco Villa. Llegó el 2 de diciembre, y finalmente, Francisco Villa se presentó en Tacuba. Ninguno de los dos generales se conocía en persona, simplemente habían tenido un intercambio de cartas ocasional, y ese mismo día, Emiliano Zapata le escribió a Villa, invitándolo a comer, de manera que el centauro abordó su automóvil el día 4 de diciembre, con destino a Xochimilco. Llegó y se sorprendió al ver la ambientación. Muchas flores decoraban el lugar, música y cohetones. Aquel era sin duda un ambiente festivo. Los dos generales finalmente se conocían, aunque a nivel personal, ambos hombres tenían muy poco en común. No evitaron felicitarse por el triunfo, y al poco tiempo discutieron sobre el destino de la nación y el bienestar de los más desamparados. Sin dejar de lado el tema del constitucionalismo y su búsqueda del beneficio propio, la escena era bastante peculiar, debido a que Villa era un hombre muy extrovertido, mientras que Emiliano era más serio y solemne. Zapata intentó alegrar el momento y mandó pedir una botella de coñac para brindar. Villa, al ser abstemio, declinó la invitación y ante la insistencia de Zapata, no tuvo más opción y dijo que bebería por el gusto de estar con el general del sur. Los presentes se extrañaron al ver que Pancho no podía tolerar el alcohol y comenzó a toser, asombrados, a causa de que en verdad era abstemio y no se trataba de algún tipo de broma. La escena se guardó como una anécdota. Sin embargo, nos hemos centrado en Pancho Villa y Emiliano Zapata y estamos dejando de lado al tercer protagonista de la ocupación de la capital, desde luego que hablamos del presidente de la convención de Aguascalientes. Don Eulalio llegó a Palacio Nacional y ahí se encontró con los zapatistas, al mando del general Eufemio Zapata, mismos que se habían encargado de ocupar Palacio días antes. Entre los presentes se encontraban también los intelectuales José Vasconcelos y Martín Luis Guzmán. Sucedió que Eufemio les dio la bienvenida y comenzó a hablarles sobre lo que opinaba de Palacio, mientras los hombres del Ejército Libertador del Sur montaban guardia. La comitiva subió la escalera de honor y en su papel de guía, Eufemio Zapata se encargó demostrar los aposentos y salones de la presidencia. Solía decir frases como aquí es donde los del gobierno platican, aquí es donde bailan, aquí es donde los del gobierno cenan. Después les habló sobre la silla presidencial diciendo que su deseo era prenderle fuego a causa de que todos los que ocupaban solían olvidar sus promesas y se convertían en tiranos. Lamentablemente, agregó, don Venustiano se la había llevado y ya no sería posible cumplir con su objetivo. Luego, con muy buen humor, Eufemio Zapata dijo a los presentes, yo antes pensaba que la silla presidencial era una silla para montar a caballo y luego del comentario estalló a carcajadas junto con sus acompañantes, excepto dos de ellos, el presidente y José Vasconcelos. Mostrando un gesto de desagrado, Eulalio se acercó a Eufemio, le puso la mano en el hombro y dijo con sarcasmo y desprecio, si se es buen jinete, usted y los suyos llegarán a presidentes el día que las sillas para montar a caballo sean como la silla presidencial. Al escuchar esto, Eufemio perdió la alegría y se limitó a continuar con su función de guía. José Vasconcelos y Eulalio mostraron su desagrado al ver a otros zapatistas que acampaban en palacio y en más de una ocasión, el presidente convencionista dijo que tenía suficiente fuerza militar para echar al hermano de Zapata y a los suyos a cintarazos. Después, Eufemio los invitó a brindar y comenzó a pedir que se sirviera tequila. Luego de algún tiempo, el guía se encontraba en un estado algo inconveniente y dijo a los suyos, aquí el compañero piensa que Emiliano y yo, y otros como nosotros, seremos presidentes el día que ensillen los caballos con sillas presidenciales, lo que ocasionó que Eulalio se burlara de él de nueva cuenta. Luego de aquellos momentos incómodos, sucedería otro evento muy significativo en la historia mexicana, una postal de la época que hasta la fecha está presente en la memoria de muchos. Debido a que los dos generales del norte y del sur entraron en la capital acompañados de sus tropas, siendo observados con atención por los lugareños, después llegaron a Palacio Nacional, donde Eulalio les dio la bienvenida y tuvo lugar un gran banquete en honor de los tres grandes protagonistas. No pasó mucho tiempo para que Pancho Villa y Emiliano Zapata se tomaran aquella fotografía, donde también aparecen otros hombres cercanos, como Tomás Urbina y Otilio Montaño. Durante unos cuantos días, los tres jefes estuvieron de acuerdo en todo. Lamentablemente, las diferencias comenzarían poco tiempo después. Don Eulalio le ordenó a Villa que avanzara sobre Puebla y Veracruz y así acabaría con las tropas leales a Don Venustiano. Y Villa se negó, diciendo que era una mala estrategia y se dedicó a ocuparse de otros asuntos en la capital, lo que dio lugar a una gran inestabilidad en el nuevo gobierno, debido a que, de alguna forma, el presidente, lo mismo que Zapata y Villa, mandaban, aunque no fuese de manera oficial, de modo que no existía un poder unificado. Varios exmilitares se sentían intimidados ante cualquier intento de venganza de los villistas, mientras que José Vasconcelos se escondió a causa de que el zapatista Palafotz buscaba acabar con él por motivos personales. Don Eulalio comenzó a gobernar desde un hotel y un día Francisco Villa lo encaró y lo amenazó con apresarlo a causa de que sabía que estaba tramando una traición en su contra. Lo más extraño fue que, después de una prolongada conversación, llegaron a buenos términos e incluso Villa se despidió de él con un abrazo. Sin embargo, Don Eulalio y los suyos decían que Villa era ingobernable y decidieron que lo mejor sería formar una nueva facción separada por completo del villismo, zapatismo y constitucionalismo, de modo que el día 15 de enero de 1915 abandonó la capital, luego fue herido durante un enfrentamiento y obtuvo la amnistía de Don Venustiano uniéndose a su causa. La convención perdió a su presidente y se nombró a González Garza como presidente interino. Después, los zapatistas se comprometieron a mantener la Ciudad de México bajo su control y a defenderla de cualquier ataque por parte de los constitucionalistas, mientras que Pancho y los suyos debían volver al norte para abastecerse y avanzar contra los hombres del constitucionalismo. Lo que sabemos hasta la fecha es que, después de aquellas semanas de aparente paz, los zapatistas acabarían perdiendo la plaza y los villistas serían vencidos en el Bajío y al final, aquella fue una victoria muy breve para quienes habían entregado todo por el bienestar de su país, dando lugar a un nuevo conflicto en el que los vencedores impondrían su voluntad y su versión de la historia. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.